¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en NetForSpeed Payback Y hoy vamos a continuar un poco con el modo historia Y vamos a comprar nuestro primer coche Vamos a comprar nuestro primer coche, por fin De carrera, ¿vale? Vamos a comprar nuestro primer coche de carrera Ya lo he explicado en el vídeo anterior Donde está el concesionario de carrera Pero parece ser que la gente, o no se ve los vídeos O qué, pero viene a Twitter a decirle Euron, nuestro concesionario de carreras Así que lo volveré a enseñar, no sé, por si acaso Puede ser La carrera de los forajidos, Tyler, tío Vale Vale Nuevas misiones disponibles A ver, ¿qué me piden aquí de mínimo? 209 Vale, esto ya me mola más 209 Y 209 Cúmplelo con todos, pero vale Vamos a comprar un coche de carreras Aquí está el concesionario Aquí está el concesionario, gente Aquí, en el norte In the fucking north Gallo Rivera Silver Six Exhibit Vale, joder No me da tiempo Vale Queremos uno que coja 400 Pero creo que va a ser complicado de carrera Vale O sea, si queremos uno de 400 Tiene que ser a partir de aquí Y no los tengo desbloqueados Qué bien, ¿no? Entonces, digo yo ¿De qué me sirve comprar un coche de carreras? Que no pueda Vale Vale, o sea, o este o este No tengo otra Vale A ver De 0-100 En 4,2 En 3,9 Velocidad puta 295 209 tal 300 Pum, 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 pum Compacidad de nitro Potencia de frenada A ver, yo creo que Porsche Le hemos dado demasiado caña En el Forza Y además que es un Caimán No es un 9-11 Así que vamos a comprar el Camaro 103.000 pavos Es bastante caro No te lo voy a negar Pero ¿Quieres usar el nuevo coche? Sí Vale No sé con qué potencia empieza esto Pero bueno Vamos aquí a lo interesante Vasolinera, no Eh, aquí no es Entonces Lo interesante son Aquí Vale Tenemos para 3 tiradas Mira, este coche Por ejemplo Mucha gente se pregunta por este coche El M3-S30 No sale Al igual que el M3-RX7 Creemos que o DLCs O que los irás sacando No sabemos Vale Tiradas Pero vamos a comprar un poco Para ir mejorando A ver Eh EQ de velocidad Para mí Eh No me interesa una EQ de salto Que encima le acabo de poner EQ de velocidad Pues que no me interesa nada Tío Turbo con freno Es lo único Y culata Pero nada No me interesa Eh Culata y bloque Venga Otro Bueno Transmisión también Bueno Transmisión de velocidad O de aceleración De nitro Frenos Bueno Nivel 7 Tío Mejora un poco Pero Va A culata Venga Pero dame algo bueno Vale Aceleración Guay Nivel 2 Venga aceleración Y velocidad Bien Esta es bien Y me queda para una Que la vamos a dar a bloque Bien Aceleración Guay Aceleración Y Frenos Aceleración Y salto Guay Nivel 8 Vale No tengo nada para vender ¿Verdad? No Vale Pues Vamos a dejarlo Así por ahora Y vamos al concesionario A torearlo Concesionario Sí Al Al garage Vale Vamos allá A ver Capó Pues el que trae Para choques Este es el Chevrolet Este es el de Dead for Speed Y este también Si yo lo digo No se han esmerado una mierda La verdad Y el Splitter Este básico Tampoco quiero mucho Vale Los canards Nada Focos Amarillos Guardabarros Guardabarros Ahí Todo chetado Retrovisores Los de serie Faldones Vale Ahí Guardabarro trasero Perfect Vale Vale Escape Sorpréndeme Uh Estos molan Difusor Que cambia Tío Es que no se que cambia Que cambia El material No se que cambia En serio Ah vale Es que como esta la barra Vale Ya veo lo que cambia Vale Vale Ah Para choques trasero Pues Yo creo que este Vale No Este Sistema de sonido Porque no tiene No entiendo O sea O sea Directamente se la instala O que No lo se Vale Ah Y nada No falta nada Llantas A ver Estas que tal Deja que cambiar la pulgada Está a tope De pulgada Como puede estar a tope De pulgada Nada Pues Quiero poner algo Que tenga menos perfil No puedo ponerle algo Con tanto perfil Que quieres que te diga A este coche Voy a poner estas Ahora bueno Un poco más No se porque me llama la atención Este color No se Voy a poner ese color A ver que pasa No Eso no quería hacerlo De ese color Ah si Vale Las llantas son unas Unas Bornsteiner De estas Vale Llantas ¿Eran estas? Creo que si ¿No? Juraría que son las mismas Juraría que son las mismas Si Vale A ver Altura Ahí Por ejemplo En el anterior Net for Speed Te dejaba sacar las ruedas Para afuera Vale Y en este no te deja Entonces queda Horroroso Vale Queda horroroso Se supone que este Net for Speed Era El que mejor Tuneos tenía Y es más falso Que la una Me obligáis a hacer esto O sea No puedo permitirme Tener las ruedas Por ejemplo Las otras están mejor Pero las de adelante No puedo permitirme Tener las ruedas Tan metidas Para adentro Que quieres que te diga Es normal Que coño En serio El diseño de la camioneta Me vale Para Para otros coches En serio Lol En serio What the fuck No lo sabía Esto Voy a pintarlo No quiero Quiero pintarlo No quiero ponerle Nada raro ¿Qué pasa con los amarillos? ¿Qué pasa con los amarillos? Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Guardar los cambios Ahí Me jode mucho lo de las ruedas Sinceramente Pero mucho Color del nitro No tengo un azulillo Para encajar ahí con Con las ruedas Lo de la suspensión neumática No sé Si Spikes Coches O qué Esto no sé No me deja escucharlos Así que bueno Así se queda Vale Perfecto Vamos a ver Que tal se comporta Vale Lo que está claro Es que necesitan Más piezas de tuneo O sea Eso Eso más claro Agua Hostia El humo Que coloraco No No me esperaba Que fuese a echar El humo De ese color tan intenso Vale Pues nada Vámonos a Carreras Vamos a ver Que tal No sé El juego Me encanta Vale No me desagrada Digamos O sea No encuentro puntos Malos Pero sí puntos negativos Respecto a eso A que dijeron Que iba a ser El de mejor tuneo Y no entiendo Con la capacidad De tuneo Que tenía el anterior Simplemente Ya el mero hecho De sacar las ruedas Para afuera Y todo No sé Por qué No han añadido Esas cosas No lo entiendo La verdad No lo entiendo Buah El humo este Se lo voy a quitar No entiendo El por qué Pero Es una cagada Es una cagada No poder tener Tantas piezas de tuneo Como en el anterior Y se supone Que era el que más Ha podido tunear Y es mentira O sea Es mentira Pero bueno Pero bueno Por lo demás El juego es la caña Yo por lo demás No me quejo Solo me quejo Del tuneo A ver Que llevo un coche De carrera No le pido esperas Al lomo Venga va Que queda poquito Para llegar Vamos Vamos Menos de un kilómetro Intenté no tirar De freno a mano A ver que pasaba Pero no Depende de la curva Hay que tirar Sí o sí Todavía no me hago Al sistema de drift Me decía Un suscriptor Es que tiras de freno a mano Y no entras bien Y ya Pero el problema Es que en la vida real En casi todas las curvas Depende de qué tipo Si es cierto Hay que tirar de freno a mano Para entrar bien cerrado Lógicamente en una curva Que ya vas Cambaleándote Algún día Si eso Qué bonito ¿Milet? ¿Tilercito Morgan? ¿Está pasando de verdad? Dios mío No me lo creo ¿Qué es tan gracioso, gallo? ¿Quieres acabar con la casa? Sabía que estabas loco Pero no sabía que tanto Va en serio Lina va a pagar Por lo que hizo Mira Qué valiente eres ¿Por qué algo tan difícil, cabrón? Yo puedo ofrecerte Algo más sencillo Hablamos tras la carrera Pues vale Me parece bien Evita salirte de la carretera Y termina Vale 6.000 pavos de plus Perfecto Vamos allá Tengo que meterle caña A este coche Vamos Tengo que salirse de la carrera Cuidado Perfecto Perfecto Pero agresando Paciencia Siguiente Ve bajo el puente Fortune's Gamble Apúrate Los motos ya rugen Menos el del que va a ganar Paciencia Y concentración Venga Va, va, va Va Hay que ir con mil ojos Para salirse Pensaba que ya me lo iban a quitar por eso Vamos Cuidado 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 el del focus Que viene Cuidado Como me echo de la carrera Le reviento No El camión La mamba negra Preparate Porque le voy a dar caña Coño 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 El focus Todo Claro Que ir en 10 En contraria No iba a ser bueno Si Si Pero esos dos se me han escapado Por ese par de toques Que no pasa nada ¿No? Simplemente hay que llegar Y punto A la mamba Coño Que durostaba eso Perfecto No hay segundos Más rápido que el braster Vale 6.000 napos Ahí de free Perfecto Con las pizcar Que vienen bien De ocupación Chusta Vale Va a ser bien padre Va a ser bien padre Ah Por acá 1500 metros Haciendo derrapes Me la juego ¿Qué ha cambiado tío? Pensé que ir contra la casa Era lo tuyo Lo intentamos De verdad Pero eso es mejor La casa ya no nos molesta Bueno ya platicamos bastante Tienes una carrera que perder Si claro Lucero del alba Con esos revientos zombies En el 7 days Tío Policía Vámonos Vamos Vamos ahí Metros de drift Empiezo la vuelta Primero Uff Que hostia Mira por donde vas Nah Los 1500 metros es fácil Con esa última curva Solo somos cuatro Además Easy peasy No Uff Uff Al puto borde del abismo Ahí Un poco más Al menos de 500 metros Encontramos aquí Otros 200 Uff Pensaba que había pasado El checkpoint Y estaba dando la vuelta Ya Uff Bah No pasa nada No pasa nada Queda otra vuelta Y en la siguiente vuelta Ya no derraparé Porque ya tengo los metros hechos Así que Se acaban los problemas Estamos aquí Los últimos metros No porque empecé a derrapar mal Pero da igual Son poquitos metros Que hacemos ahora Sin problema Solo queda una Amigos Seguidme si podéis Nah Pues habrá que derrapar un poco más Y ya está No pasa nada Ahí están Perfecto No Por mirar Para donde no debo Tío Por mirar Para donde no debo Coño Casi la cago Pero mogollón Pero mogollón Casi la cago En el último momento Por mirar Para el tiempo Tío En serio Casi la lio En serio Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Venga Una spizcar buena Tío Esta la misma Ole Ahí De 11 Sí señor Vale Esta sí Esta sí Vale Perfecto Perfecto Vamos a hacer esto Vamos a despedirnos En serio Caja trampa Uye con el botín Vámonos Sí A mí me han puesto policía Pero yo no la veo Ahora sí Corrí 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 Vámonos Y pimba Y pimba Y pimba Ole 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 por aquí Ole por ahí Abre Vamos Esto no se mueve No me vais No me vais a coger No me Aaaa Coger Coño Me hace gracia que la vez ya me encajas trampa Porque está claro que es una trampa No O sea Está claro que algo malo va a pasar Da igual Es divertido Y punto Ya está No Que la lío La lío La lío La lío Bah Por gilipollas Quería haber tirado policía Para coger el cartel Bah Pero me bloquearon No pasa nada Hombre Se han quedado atrás Y escapó el sujeto Pues huy Una buena Bien 11 nitro Guay 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 Bien Esto me gusta ¿Y cuántas tarjetas tengo? Tengo una Y si vendo las dos que me quedan Me da para una tiradita Así que Hacemos esto Y nos vamos El vídeo de hoy se está largando Creo Eso es un skyline Ese era un skyline A mí no me joder Vale Pues tiramos A por una de escape Que tenemos el escape De serie todavía Si no me la das con un salto Yo feliz Teo En serio Por bocas O sea Es nivel 7 O sea Es lo mismo Que Que chusta Pues bueno gente Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Que Seguiremos con la serie Hasta que acabemos Y una vez que acabemos la serie Habrá mucho más Así que Esto da Pa mucho Así que ya sabéis Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Dar a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Con mucho más Y mucho mejor Hasta luego chavales